Hola que más tenemos de cómo configurar, bienvenidos nuevamente a mi canal, en este corto video les voy a enseñar cómo liberar memoria RAM en su teléfono, en este caso el Samsung Galaxy Ace 4 El procedimiento es muy fácil y muy sencillo y es útil cuando le hemos dado de pronto mucho uso en el día a este teléfono Hemos de pronto navegado mucho, jugado mucho y tenemos de pronto muchas aplicaciones abiertas en el fondo consumiendo procesos Hay dos formas de liberar memoria RAM, la primera es muy sencilla, simplemente en este teléfono le damos clic acá en el botón izquierdo Este es muy visible para todos, seguramente ya todos se han metido por aquí, pero sin embargo algunos no saben realmente qué es lo que está sucediendo Y simplemente le damos clic aquí y aquí me sale un menú, aquí hay un concepto que de pronto está errado La gente muchas veces cree que si eliminamos esto de aquí estamos cerrando una aplicación Pero realmente este menú me muestra son las últimas aplicaciones utilizadas Si queremos realmente borrar la memoria RAM Ingresamos a este circulito que vemos aquí, que es como un Pi Ingresamos a él y aquí me muestra las aplicaciones que están activas Y simplemente si queremos eliminar memoria RAM, vamos a verlo aquí El estado de la RAM es de 324 MB Que han sido, que están en uso, de 465 Entonces yo le doy aquí un clic en donde dice finalizar todo Y listo, aquí me tiene que liberar un poco Y ya quedan 312 MB en uso En este caso no hay muchas aplicaciones activas Ya que este teléfono está completamente nuevo Pero si usted no ha utilizado el teléfono todo el día Seguramente van a tener varias aplicaciones activas Entonces este procedimiento es útil de hacer después del mediodía O en la nochecita, después de haberle dado mucho uso al teléfono Eso fue todo por este video Muchas gracias por ver estos videos y no olviden suscribirse a mi canal Otra forma de hacer esto es a través de una aplicación que descarguemos Pero no vale la pena descargar aplicaciones para hacer algo que podemos hacer manualmente Otra forma también es forzando el cierre de aplicaciones Por ejemplo vamos aquí por configuración Tornillito Ingresamos aquí donde dice Administrador de aplicaciones Vamos y buscamos donde dice en uso Aquí donde está en uso buscamos las que no estemos usando Por ejemplo esta que dice games Esta que dice games tiene un proceso y un servicio en uso Le doy clic sostenido sobre ella Esta me lleva a esta opción donde yo le puedo dar clic en detener o forzar Y de esa manera ya libera un poquito más de memoria RAM Eso fue todo ahorita si No olviden suscribirse y dejarme sus preguntas, comentarios o sugerencias También hay que dar clic en detener o para hacer esto